¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con este hornito mágico de Play-Doh o Magico Oven. Es súper divertido y no puedo esperar para abrirlo y jugar con él. Según tiene luces y sonido, así es de que vamos a ver... Podemos hacer muffins, cupcakes, galletitas, pasteles... Esta es la parte de atrás. Vemos a dos niños jugando con el hornito mágico. Y ya hicieron bastantes creaciones. ¡Wow! Viene con tres botes de Play-Doh. Azul, naranja y blanco. ¡Oh! Por aquí viene más Play-Doh. Play-Doh verde, rojo y amarillo. Esta es como la tapita del horno. Más accesorios. Cortadores. Más cortadores. Y este es un platito. Este es un molde, me parece como para hacer un pie. Y aquí está el hornito. Vienen más cosas. ¿Qué es? ¡Uh! Este puede ser para hacer un pastel. Más moldes. Una cucharita y un cuchillito. Y este que no sé para qué sea, pero lo vamos a descubrir. Y tenemos que ponerle pilas o baterías aquí. Así es que vamos a hacer eso. Ok, amiguitos. Ya le puse las pilas. Y vamos a ver qué es lo que hace. ¡Oh! Prende una luz por aquí. No sé si puedan verla. Y espero que también haga sonidos. A ver qué nos vino por aquí. Más moldes. Con este podemos hacer muffins o cupcakes. Bueno, amiguitos, vamos a hacer pastelitos para hornear en nuestro oven o nuestro hornito. Y voy a comenzar haciendo este aquí. Vamos a poner un poco de Play-Doh aquí en el centro. Y lo vamos a meter a nuestro hornito. Vamos a cerrar y vamos a presionar. ¡Wow! Vean eso, amiguitos. Ahí está saliendo el pastel. ¡Oh! Dice que ya está. ¿Escucharon eso? Vamos a sacarlo. ¡Vean! Ahora vamos a hacer un pie. Y ese lo vamos a hacer de cereza. Vamos a poner Play-Doh aquí. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a bajar esta palanca. Hasta que diga que ya está listo. ¡Oh! Ahí está. Esos son los sonidos que trae este hornito. Es súper divertido. Y aquí está nuestro pie de cherry o de cereza. Ahora vamos a hacer unos Muffins o Cupcakes. Vamos a usar el Play-Doh amarillo para eso. Vamos a hacer unos Muffins o Cupcakes. Vamos a hacer unos Muffins o Cupcakes. ¡Wow! ¡Listo! Vamos a sacarlo. Vean, aquí están nuestros Muffins. Se ven deliciosos. Ahora vamos a hacer este que parece que es una pizza. Y le vamos a poner de varios colores. Vamos a hacer unos Muffins. ¡Listo! Vean, así quedó nuestra rica pizza. También podemos hacer otros pasteles y galletas con estos moldes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un corazoncito ahora vamos a hacer una galletita de estrella por acá tenemos otro molde vamos a hacer esto que no estoy segura que sea vamos a hornear listo aquí vienen muchos muchos moldes vamos a hacer algunos de ellos una fresita un camarón un pescadito brócoli un prezzo y y Vamos a hornear esto también ¡Listo! Bueno amiguitos, yo espero les haya gustado mucho este video del hornito mágico de Play-Doh Me divertí mucho haciendo estas creaciones para ustedes Si les gustó este video y quieren ver más videos de plastilina Play-Doh Por favor denle manita arriba, los quiero mucho, gracias por ver Y nos vemos pronto en un próximo video ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!